¡Hola a todos! Chicos y chicas, ¿qué tal? Yo soy Lucía, estamos en un nuevo vídeo de Toma H-Life Y bueno, pues nada más entrar ¿Recordáis que el otro día Sara me dijo que le apetecía tener un bebé con su marido? Pues sí, por fin mi hija va a tener su primer bebé con su marido Voy a coger un momento el lápiz ¿Qué te gustaría que fuera? ¿Un niño o una niña? No me importa ¡Es una niña! ¡Qué bonita! Es justo como me imaginaba No es original, sí, genial Si esa que decía la naturaleza va a decidir siempre tranquila Y yo no quiero que sea igual que esa, ¿sabes? Pues que la decida ella A ver Movimiento rápido Forma de hablar, directa Grado de expresividad, bajo Carácter serio Ya tengo muchos de los que voy a poner Me enlace un poco porque es que si no Arua es confiada, decidida Creo que este no lo tenía Creo que es el último que me faltaba Pues claro Bueno pues venga, vamos a ver Qué más problemas tiene la gente de nuestra isla Pero entonces aquí tenemos una actividad La denuncia La denuncia la voy a soltar 256,90 No está mal No está mal Ahí tenemos el mercado mañanero No, la denuncia yo siempre compro todas Mira, y solo valen 0,9 céntimos Voy a comprar esta que no me dejé Mira, 98 guendillas por 8,20 euros La verdad es que está fenomenal A ver cuál Un calidoscopio Pues muchas gracias Venga, vamos a ver qué hay nuevo de ropa Hola Esa la tengo Esa también Esto ya no es nuevo Ay, este lo tengo en rojo Este me gusta más en rojo Aunque el morado tampoco está mal Este no me gusta nada Que tengas un buen día Mira, los interiores Interior sin eval Este me la bastante Perder el espacio y vacío Que tengas un buen día La actividad Allá vamos Lo de la magia Yo no Me iba a tocar a todas Bueno, qué majo A ver, un momento Pues bueno Ya lo hemos hecho Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que necesita Ver un médico Hay una actividad Charla de chicos A ver de qué habla Yo voy a cotillar Te pregunto qué pensará la gente De mí A veces te confundo con Eduardo Uh, otro No es muy agradable No es muy agradable Te recuerdas a un billete de viaje A un billete de... Ah, claro, porque es verde Y el billete de viaje es verde Ojalá ocurriera algo interesante Sería genial Mira, padre y hijo Están Ya te digo Estoy de acuerdo Nunca lograré hacerle sombra a Nacho Nacho es un tío excepcional Nacho lo tiene todo Pues igual que tú, Bruno Qué mago La próxima vez Deberíamos decirle a Oscar Que se venga a charlar El hermano de Bruno también A ver Verónica tiene un problema Venga, vamos a tener Promestos de amistad Que son un poco más interesantes ¿Dónde te habías metido? Creo que Jenny y yo nos llevamos bien ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí ¿Tú crees? Entonces seguro que podremos llevarnos mejor Siempre puedes llevarte mejor con alguien Quiero que nadie sea mi amiga para siempre A ver Este está cabreado con Ariel Qué monos están todos Me voy a poner el minijuego que hay en la playa ¿Qué hay en el minijuego en la playa? Lo que diga la gente Ahora yo tengo que escribir algo Venga, voy a hacerlo de las redes sociales Venga, voy a poner cuatro opciones Voy a poner Venga, aplicaciones Ay, qué mal A ver Y de YouTube Bueno, un poco rara Pero... Vale Voy a poner también Twitter Instagram Y no sé qué más poner Venga, Whatsapp Espero que mi personaje vote YouTube Venga Pues ha ganado Whatsapp Yo elijo esta Yo elijo esta Vale, voy a ver quién ha votado este Seguro que es la opción correcta Pues sí No lo tengo muy claro Me ha presentado ¿Te parece bien? No lo tengo muy claro Vale, no he votado yo ahí Vale, yo no estoy ahí O sea que he votado Yo a Whatsapp Mira, sí Seguro que es la opción correcta Bueno Venga, ahora voy a poner Venga A ver ¿Cómo era? Animal Crossing Tomodachi Life Bueno, ellos votaron Tomodachi Life Es su juego Tomodachi Life Mario Kart Animal Crossing Happy Home Designer No me cabe la de casi Bueno, un poquito Sí Lo sabía, me van a votar Todos a Tomodachi Life Si lo sabía Ganan a Tomodachi Es que veo una moneda en el suelo Hay una moneda en el suelo Yo creo que habré votado Animal Crossing Aunque mi personaje aquí Es un poco raro Que no elige la que yo quiero Vale Yo no he votado ahí Hola Tampoco he votado Mario Kart Ah, ya estoy Me he visto un momento Ya está Bueno, no sé Hay más opciones correctas La que ha quedado Segunda es Mario Kart Venga Pues no me encuentro Yo creo que he votado Animal Crossing Happy Home Designer Pues venga Pues venga A ver Para el próximo vídeo Que quiero que me digáis Que podemos votar aquí A ver Creo que ya lo sé Venga Voy a poner Voy a hacer que vote en el vídeo de mañana A ver A ver Que vídeo hago mañana No voy a poder tomar T-Life Así que voy a poner Tres opciones Así que será Animal Crossing Mario Kart Me ha salido Mac Pero bueno Y Animal Crossing Happy Home Designer Voy Así Ha ganado Mario Kart Y en segunda posición Animal Crossing Pues bueno Está entre esas dos Así que Déjame en los comentarios Si queréis Mario Kart O Animal Crossing Si no Si no llega A los suficientes votos O ¿Cómo decirlo? O nadie vota Pues elegiré yo Y me quedaré con Mario Kart Porque Como En Tomás y Life Han votado Que es la que prefieren Venga Venga pues Voy a escuchar Un concierto Que desde que empecé No lo he hecho Cantar en grupo Venga voy a crear un grupo El primer integrante Va a ser mi personaje Aquí estoy Ahí va Llevo un traje de novia Puesto Mejor voy a cantar a cantar A cantar a solas Y voy a cantar yo a solas Otro día creamos un grupo Estoy con el traje de novia No sé qué cantar Bueno voy a cantar un rap Con el vestido de novia Venga Quítame el medio ya Que lo vas a ocupar Yo soy mi hermana La voy a armar A tope Sin parar Ni la genial Cuando lo escuchéis No podréis olvidar Ni las letras Ni el ritmo Que me vais a comprar Ni el botín A la venta Ya Ya Y ahora antes de que acabe Es que me encanta la cara que ponen Cuando le doy al alto Bueno chicos Pues acabamos con esta canción Así que ya sabéis ¿Qué queréis mañana? Mario Kart 7 O Animal Crossing New Orleans Lo dejáis en los comentarios Ahí en Twitter O en Google Maps O un correo electrónico Lo que queráis Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Ah bueno Antes de nada Deciros Que me han dicho Que en los directos Si puedo hacer retos Así que sí En el directo De esta tarde Si hay mucha gente conectada Haré retos El directo Será a las 3 Así que no os lo perdáis Y nos vemos en el directo Adiós Adiós Adiós